Compartimos el Evangelio en un minuto. En Mateo 12, 46, 50 le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera esperándote. Jesús responde, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Si no, el que escucha la palabra de Dios y la lleva a la práctica, hace la voluntad de Dios. Los vínculos que plantea Jesús, las relaciones que plantea Jesús, están refundadas en un lugar distinto al que nosotros habitualmente establecemos nuestras relaciones. Tiene que ver con el querer de Dios el Padre en el Espíritu y en la verdad. Estamos en un tiempo donde necesitamos reconstruir nuestras relaciones, rearmar nuestros vínculos. Y el Señor nos está mostrando el camino. Es buscar y hallar su voluntad. ¿Cuándo nos damos cuenta que es querer de Dios lo que estamos viviendo? Cuando en nosotros hay paz, gozo y alegría. Te invito a que te abras al Espíritu Santo, que es el que nos muestra cuál es el querer de Dios, y que podamos vivir en gozo, en paz y en alegría. Que tengas una muy buena jornada. Mi Señor, todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios.